Para muchos es su sueño, el viaje perfecto, subirse a bordo de un crucero de lujo como este. Hoy les invitamos a que nos acompañen a recorrer estas fantásticas instalaciones. Bienvenidos al MSC Opera. Yo soy Alessandro Di Costanzo, yo soy italiano de Napoli y yo soy el guest relation manager aquí a bordo. Y por lo que has visto de momento así por los instales, ¿qué te parece? Es espectacular. ¿Qué sabes de Galicia? El polpa de la Galicia. Una verdadera torre de Babel, donde conviven italianos, españoles, alemanes, británicos, franceses, turcos, australianos, americanos o brasileños. Muchos acabarán este recorrido con algún kilo de más y van a ver por qué. Tenemos el buffet a la planta 11, que está abierto 20 horas por día. ¿20 horas? 20 horas. O sea que nadie se queda con hambre en este barrio. No, se puede comer siempre. Hay hasta maestro pizzero a bordo, napolitano por supuesto, rincón dedicado a hamburguesas, otro para los más golosos y un barcón piano donde se sirve el auténtico café expreso. Atención a la cantidad de actividades que se pueden realizar en este gigante de los mares. Había actividades deportivas como aeróbica y clases de bailes, de tenis mesa o también de ajedrez. Tienen una librería que está abierta. Con la elección de la reina del mar y muy divertida como el rey del flamenco, por ejemplo, hay que hacer felices todos. El barco vive desde la mañana muy temprano hasta la noche muy tarde, prácticamente 24 horas. El público familiar está cada vez más presente en el turismo de cruceros, algo que tienen en cuenta a la hora de diseñar la oferta de entretenimiento. Deporte, consolas, cine o redes sociales, actividades adaptadas a cada segmento de edad. Sobre todo, la familia que viene con niños a veces tiene su querer, la mamá y el papá tienen su intimidad. Entonces, si el hijo está entretenido, está mucho más feliz por algunos versos. Tras esta aventura, la tripulación se embarcará en un nuevo crucero por el Mediterráneo. Lo peor, estar ocho o nueve meses lejos de casa, de la familia y de los amigos. Lo mejor, conocer a gente, aprender idiomas, hasta siete marejan algunos, y pisar prácticamente el mundo entero. Un lujo al alcance de muy pocos. Un lujo al alcance de muy pocos.